hola buenos días como están espero que se encuentren bien donde quiera que estén saludos a todos ahorita les voy a preparar una ensalada de pasta con pollo muy fácil de preparar aquí en un agua hirviendo en una olla con agua hirviendo voy a agregar la pasta esta agua ya tiene aceite de oliva tiene un pedacito de cebolla y sal aquí lo voy a dejar cocinando por unos minutos y ahora voy al siguiente paso les voy a mostrar los ingredientes que voy a ocupar para esta receta pollo deshebrado que tengo aquí la lechuga cilantro al gusto zanahorias jitomates cebollitas picadas pimientos anaranjado o amarillo sal pimienta y orégano al gusto y mayonesa a la mayonesa es lo que voy a ocupar para esta receta vamos a empezar a prepararla aquí en un frasco como éste voy a agregar la mayonesa yo la voy a preparar a mi manera cada quien la puede preparar a su gusto y le pueda agregar sus ingredientes que ustedes gusten que voy a agregar la mayonesa y le voy a agregar también sal orégano y pimienta al gusto que tengo mire le voy a agregar esto aquí voy a mezclar un poquito ahora voy a agregar el pimiento anaranjado o pimiento amarillo o el verde el que ustedes gusten voy a agregar el jitomate picado sin semillas le voy a agregar el cilantro finamente picado ahora le voy a agregar los las zanahorias mezclamos la cebollita también se la agrego le voy a agregar el pollo deshebrado le voy a agregar el pollo deshebrado y ahora va la lechuga voy a mezclar bien ahora le voy a agregar la pasta que ya está aquí y voy a agregar el pollo deshebrado y voy a agregar el pollo deshebrado y voy a agregar el pollo deshebrado pues aquí está es una ensalada completa ya contiene la proteína tiene los vegetales tiene pasta es muy fácil de preparar espero que les guste la receta y la compartan con sus familiares y amigos provechito para las personas que están comiendo hasta ahora nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima saludos y bendiciones para todos